Dios te bendiga que bueno que está con nosotros hoy quiero hablarte nada más y nada menos que de la esperanza y que bueno cuando nosotros tenemos esperanza porque conseguimos lo que nosotros necesitamos y tendríamos que ligarlo a muy bien a la fe porque la fe es aquellas cosas que esperamos sin ver es importante hoy tener esperanza porque a través de ella podemos conseguir muchas cosas que Dios te bendiga de una manera especial quiero orar por ti que Dios te bendiga que llene tu familia que llene todo lo que tú necesitas de paz y esperanza él es el único camino Jesús te ama